La estructura delictiva denominado caso a las torres cada vez llega a su parte final. La deliberación por acercar a las 4 horas del conjuez Adrián Rojas acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva en contra del ex-contralor Pablo Sely, su hermano Esteban Sely y el empresario Pedro Saona, quienes son investigados por el presunto delito de cohecho, y es que el mismo que surgió en el caso a las torres e involucra a la empresa china CanEnergics, licitada. La audiencia que tuvo lugar en la Corte Nacional de Justicia en Quito, que se instaló alrededor de las 14 horas de este lunes 28 de marzo y concluyó pasada las 20 horas con 30 minutos. En este caso se investiga un supuesto pago de 1.3 millones de dólares que la compañía china habría entregado a los procesados durante la administración de Pablo Sely en la Contraloría General del Estado, a cambio del desvanecimiento de millonarias glosas en su contra. La decisión de los magistrados se extendió en el tiempo que permanecería en prisión preventiva a los hermanos Sely, quienes llevan casi un año en la cárcel 4 ubicada en el norte de Quito, a causa del caso a las torres, por la cual se procesa por el delito de delincuencia organizada y cuya audiencia de juzgamiento que aún no tiene lugar ni fecha. Mientras tanto, Pedro Saona no cumplirá la medida preventiva de libertad debido a que no se encuentra en el país. Respecto a este pedido, el conjuez Rojas resolvió que para los tres procesados y la compañía es la prohibición anejar los bienes y de momento equivalente a 780 salarios básicos unificados, lo que daría alrededor de 331.500 por cada uno. Tomando en cuenta que el salario básico vigente de 2022 es de 425, la instrucción fiscal del caso por cohecho se estableció en los 90 días, los cuales corren desde este 28 de marzo. En quinto, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.